La ganadora es... Marina Calabro. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Gracias a todos. ¡Wow! ¡Se picó! Impresionante. La gente de Abtra votó y dice que el Martín Fierro es para Rolando Barbaro. Lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata. Estamos esperando que esté con nosotros rápido. Lo queremos, lo amamos. Yo personalmente soy muy agradecido con él por la oportunidad que me dio de mostrar mi trabajo. No soy un monstruo. Pero ustedes entre hombres. Y ustedes entre mujeres. Sí, yo te digo que sí, pero quiero saber ustedes. Compañeros de trabajo, yo a Masco le cuento cosas. Vos no le contás cosas. A Masco, por ejemplo. No, no, perdón. Pero mi pregunta es... De a uno, de a uno, por favor. Antes que lo pregunte. No me dejen que lo pregunte. No mareemos a la gente que está en la casa, que está interesada en este tema. Antes que lo preguntes. ¿Podés poner en contexto por qué le vas a preguntar? Le quiero preguntar porque Marina Calabro ayer cuando recibió al Martín Fierro se lo agradece a su amor barbano. Fue una forma de blanquear que están juntos. Entonces digo, entre ustedes se cuentan... Y él no, y no solo eso, Tefi, sino que cuando él gana al Martín Fierro sube al escenario y no le agradece, no le dice... Bueno, vamos a... Para la gente que no vio, lo vio todo el mundo, pero algunos colgados, como yo que a las 10 de aparte, apagué todo porque yo tengo que dormir, pues duermo muy poco. Y me levanto a 4 y media de la mañana, entonces dije, va a seguir. Mirá que me encantó, me encantó la compra. Para la gente que no lo vio, vamos a contar que Marina Calabro se gana Martín Fierro. A mejor panelista, columnista de espectáculo. Yo tengo información sobre el tema, por qué lo hizo, quién lo hizo. Vamos a poner, no, pero vamos a poner para que... Contarle a la gente, contarle. Bueno, Marina Gana es una de las ternas... Estamos hablando de Martín Fierro de radio. Sí, era una de las ternas más peleadas porque eran 4 mujeres fuertes, Tamara Pettinato, Marina, Marcela Tauro y estaba Pia Show. Bueno, primero suben las 4, me pareció muy simpático, suben las 4 a presentar un premio y después ella cuando gana agradece todo, agradece a su hija. Eran viudas y hijas del rock and roll. Yo pensé que iban a cantar las 4. Le declara y dice, y a mi amor, sí, a vos vas a hacer una pausa y a Rolando, le hacen un plano a Rolando que estaba con el hijo. Y debo decir que para que ella diga eso, él ya sabía que le iba a decir. Le pidió permiso a estar con Dios. Le pidió permiso, sí. Le pidió para saber, sí. Porque puso cara de sorprendido. Escuchá esto vos, yo hay que pedir. Ricky Ricardo. Sí, yo te digo por qué. No, me interesa en absoluto, en serio, voy a ver si hay alguna huelga, alguna cosa de política, qué pasó con Milena. Bueno, está bien, déjenmelo. Termino, te digo por qué. No, déjenme a mí. Porque Marina cuando blanquea con Janina La Torre en el observador que está saliendo con Barbano, él se acababa de separar, hacía muy poco tiempo que se había separado de su esposa, ex esposa, madre de sus hijos. Diez años juntos, tienen hijos, es una gran familia. Y luego vuelve, pasó como caramelito con cojo. Pero una familia que está separándose. Bueno, vuelve con su mujer, ahí Marina, bueno, sufre bastante. Y ahora retoman, pero retoman desde otro lado con él ya su matrimonio terminado de otra forma, cerrado de otra forma. Y hay un permiso que se pidió porque él estaba con el hijo y compartía en la mesa. Justo con el hijo, sí. Entonces, ella no se mandó sola, ella pidió permiso. ¿Puedo mandarte un beso? Pero hay que pedir permiso para él. Ahora, él no hace lo mismo, no le dice para vos, para Marina, porque él está respetando también el duelo de su ex esposa. La libertad es responsabilidad. Dejemos que termine de hablar. Cualquier cosa en todo momento. Espera, dejemos que termine de hablar, por favor, y después opinamos. No, lo que quiero decir es esto que... Lo criticaron mucho a Barbano, a ser fue tendencia. Dejemos terminar de hablar, a ver. Lo criticaron por no haberle devuelto el mismo gesto de amor. Lo que pasa es que él estaba con su hijo, por respeto... No, hizo tantas caras que si podemos ver a Barbano. Las caras eran de Carmen Barbier, la mujer de la mi cara. Por respeto a su hijo que estaba presente. Le dio alegría, vergüenza, todos juntos. Y a su otra hija, que estaba en la casa, y a su ex mujer, que tal vez habrá estado viendo, no hizo nada más que agradecerle a la Nata, que pasó un momento muy complicado de la semana pasada, haciéndose un estudio, tuvo un problema bastante grave. Jorge no fue. Sí, no. Entonces él le agradece a Jorge, se centra ahí, y agradece, pero no le dice nada a Marina. Y Marina también sabía que... Pero perdón, Barbano dijo a todo mi equipo de trabajo, calculo, ahí en... Pero ella dijo, mi amor. No, perdón. Está mal. Hay gente que le gusta un poco más la exposición, hay gente que no le gusta. No significa que ame más o ame menos. Claro. No le gusta la exposición. Igual la cara de Marina era muy incómoda. Chicos, miren, estaba el hijo... Hacenle un plano a Canaletipo. ¿Qué tiene que ver que estaba el hijo? Estaba el hijo de él al lado, y entonces, por respeto a su familia... ¿Pero el hijo la conoce, Marina? No, bueno, pero como pareja, digo. No, como pareja. Es raro que ella le agradezca y él no... Queda raro. Y además dos veces le agradeció ella, porque dijo... ¿Vos sabés lo que es meter la pata? Y después dijo, bueno, y a vos. A ver, a ver qué pasa. No, digo yo. ¿Por qué? ¿Qué dijiste que me... ¿Metió la pata, decís? Ella. No, yo no digo nada. No, yo no digo nada. Yo no digo nada. Sí, sí, sí. Vos sabés, en general hablo, ¿no? ¿Vos sabés lo que es meter la pata? A mí me da... Yo creo que todos fuimos la Marina Calabro de un barbano alguna vez. Con esto quiero decir... Déjenme aclarar. No, con esto quiero decir no digo que Rolando sea malo. Lo que digo es que a él no le gusta tanto la exposición, se lo nota reincómodo. Y me parece que cuando te pones con alguien tan famoso como una Marina Calabro, ya viene con un combo que si no te relajás, te va a pasar... No, el tema es que se está respetando. Cuando terminás la relación, la seguís y tratás de pilotearla. No, si es verdad esto que vos decís, Lu, que está respetando el duelo de la exmujer, me parece hasta muy empático de su parte también, está bueno. Bueno, es linda comedia de amor, una comedia medio dramática para Ricardo. ¿Lo que es empático qué? No, para mí no, no es dramático ni deja de serlo, para mí no es, no es tema. Escuchame una cosa, ¿viste lo que hizo el Papa?